Miren, salió el domingo, sí, hoy es martes, el domingo, a sus redes sociales, entiendo yo porque cuando vi el video no fue en sus redes, pero entiendo que ahí fue publicado y luego fue esa viralización y la persona lo borró, quizás por las críticas o la misma gente se lo tumbó. Tokicha subió un video sensual, sexy, estaba delante de un espejo donde ella se veía de espaldas, se veía que tenía unas tanguitas y... ¿Con las tetas afuera? Sí, sí, ella solo tenía unas tanguitas, no tenía toples, su rostro, sí, ella es muy bonita de rostro, la verdad, pero tenía un audio donde se escuchaba a un niño o niña, entiendo yo que es niño, hay gente que dice que es niña. Para mí era una niña. Sí, a mí también. A mí se me parecía un niño y parece que estaba hablando como con otra persona, la criatura, y hacía referencia a que mira la sangre ahí. Ese video ha dado mucha vuelta y por lo menos en el antiguo Twitter, en Ets, acá abajo a Tokicha, mi amor, la han arrastrado por este video donde se escucha este menor de edad y lo que ella está haciendo en estas imágenes y cómo ella estaba, que estaba prácticamente desnuda. Sí. ¿Qué opinan ustedes de este video? Mira, yo en el caso de Tokicha, tú sabes lo que más me molesta, es que yo quiero hablar de Tokicha, de verdad, a nivel musical, y no con el tema de la sexualidad, con el tema de su preferencia sexual. Que yo creo que ha forzado con eso de la preferencia. Sí, entiendes, entonces, porque yo siento que ya, sobre todo conociendo la historia de Tokicha, lo que para muchos ha logrado con el, como el posicionamiento que ha logrado a nivel internacional y todo lo demás, yo de verdad siempre, y me dirán, ay, Kenny, tú, Cirilus, yo he esperado siempre como más de ella. Dicen, ya, casi, como que ya. Porque hay procesos que hay artistas que tienen que vivirlo, y en el caso de ella, como que estratégicamente, lo que hizo Raimi Paulis con ella, yo digo, fue, fue inteligente, porque Tokicha es una marca, les gusta a mucha gente o no, estés de acuerdo o no, es Tokicha, como Bad Bunny. Exacto. Entonces, de verdad, como que todos sus escándalos, o lo que se haga viral de ella, tiene que ver con el tema de la desnudez y de las preferencias, eso me tiene muy cansada. Honestamente. Pero quizás es lo que se hace. No cuidar los detalles. Pero quizás es lo que se hace viral, porque la gente en eso se fija, pero podemos decir que un 2023, su equipo de trabajo se encargó de dar a conocer muchas cosas positivas a nivel de su carrera. Sí, pero lo que, vuelvo y te reitero, porque la gente tiene también una, una, cuando tú relacionas el nombre Tokicha con lo bueno, no existe. Lamentablemente. Bueno, lamentablemente. Lamentablemente fue la estrategia que ellos quisieron utilizar, que le funcionó. Bueno, sí, pero ya llega, yo por lo menos lo que yo, yo de las artistas que espero que saque un hit y que se pegue este año, siendo como artista estoquicha. Y que tiene que hacer. Entiendes, pero lamentablemente, si ese es, si eso es iniciando el año, que vamos a iniciar así con ella, no le veo un buen augurio. Y que me gusta. En el 2024. No, manita. ¿Y cómo es tu catáloga que fue su 2023? Creo que de, de consistencia, de, de permanencia, de que estoy en la industria y me voy a quedar. Es así lo, lo califico yo. Richard, el nombre. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir de Tokicha? He tratado de darle todo el, mi respaldo y apoyo a su carrera. Lamentablemente lo que ella o su equipo puede construir desde el punto de vista de la comunicación y del posicionamiento de ella como artista, ella los desbarata con una serie de estupideces que comparten las plataformas digitales. Entiendo que debe ser más cuidadosa, debe tener, no dejando de ser lo que es o quién es, porque no estaría yo de acuerdo con ese tipo de cosas. Pero el detalle está en que esas cosas son evitables. Y tú puedes evitar de que la gente te crucifique, de que la gente te insulte, de que la gente siga hablando mal de ti. Yo no sé cómo una gente puede aguantar tanto, la verdad, de que, de que, de que hablen tan descaradamente de ti y que en tu país tú no sea considerada una, una gran artista, a pesar de que a nivel internacional tú tengas muy buenas, muy, muy buenas relaciones. O sea, a nivel internacional la tipa es muy bien, pero en el país la gente la ve como una loca más, la gente la ve como una loca vieja, la gente no le dé respeto que ella quizás como artista se merece, pero eso es provocado por ella misma. Ah, porque tú sabes lo que hace, mi amor, que por allá se comportan súper bien, dan entrevistas en inglés, responden normal, no hacen loquera, salen en alfombra todo derechito y cuando vienen aquí, mi amor, ¿dónde se meten? ¿Cómo hablan? Hacen muchísima loquera. Sí, entonces ya yo creo que ya esas etapas donde veíamos a esta mujer loca, desenfrenada, irreverente, ya debe quedar a un lado y proyectarse a partir de ahora como un artista, como lo que eres, ese producto que mucha gente consume, con la que mucha gente se identifica, porque ahí está la de Puerto Rico, ¿cómo que se llama? John Mico. John Mico. John Mico no tiene un comportamiento tan descarado ni tan feo como lo tiene Tokisha. No, mi amor, es otra cosa. Tú entras a las redes de Tokisha y lo de Tokisha es desnudo por las cuatro esquinas sin necesidad. Yo siempre lo he dicho eso. O un sinnúmero de actuaciones lésbicas que tampoco necesitan tipo de promoción, porque al final lo que tú hagas con tu vida es tuya y tú no tienes que estar restringándole a la otra las cosas que tú haces desde el punto de vista sexual. Eso no es necesario ni es importante. Ahora bien, lo que sí yo entiendo es que tú tienes que enfocar tu carrera artística en República Dominicana este año 2024 y evitar y dejar a un lado todas esas cuestiones que al final no te aportan nada más que rechazo, más que no, no la quiero. Eso te va a complicar muchísimo la vida, Tokisha, Altagracia, Peralta. ¿Y crees que ese video con ese audio se quede ahí o pueda tener alguna repercusión? No creo que va a tener repercusión. Definitivamente no, porque es más de lo mismo lo que ella ofrece, pero mira, yo siento... Me perece, señores, pero ella nunca había subido un video donde se escuchaba la voz de fondo de una criatura, de un niño, y ella vestida de esa manera. Bueno, en el caso no se ve la imagen del niño. Y para colmo, el muchacho no está diciendo, pásame ese juguete, está diciendo, mira la sangre. Ahí se pueden alegar muchas cosas. Y si es un televisor que está prendido, ella puede alegar muchísimo. Puede ser. Ella puede alegar muchas cosas. Amor, es un televisor con una película donde un niño menciona eso. Yo he estado grabando, por ejemplo, una historia. ¿Ustedes verán dónde se pone el audio? Porque, bueno, los abogados de aquí se la abocan. Yo no estoy defendiéndola. Lo que estoy diciendo es lo que puede alegar. Sí, lo que puede decir. Si con Annie quiere entrarle, ellos van a... Ellos, con Annie va a tener que demostrarle que ella vea un niño. Exactamente. Y el otro punto que quiero yo decir, que yo siento que ella puede hacer una reingeniería en su carrera y volcarse de cómo una persona viene del bajo mundo y es exitosa. Yo creo que ella puede sacarle mucho provecho a esa superación que ella tiene. Porque ella incluso le he visto hablando abanderada como de proteger a las prostitutas. Tiene un discurso. Ese discurso está muy chulo. Y yo creo que si ella se maneja mejor, puede ser más potable y empezar a ganar más seguidores y menos haters. Porque yo me considero un hater de Tachicha. ¿Pero y por qué? Porque a mí no me gusta su estilo. Por su morbosidad. Su comportamiento. El comportamiento de ella. Está lengua afuera. Está enseñando la teta ahí. Véame. Eso a mí no me agrada. Es que yo creo que ya ella debe pasar el nivel. Ya ese peldaño, ya ella lo tiene que brincar. Hace rato. Subir. Porque ya ella es una artista posicionada. Y cuando digo artista, para mí Tachicha es de los pocos artistas creativos que tenemos en República Dominicana. En el estilo, en la forma como canta, que le guste o no me guste. Pero para mí eso es el concepto de un artista. Que no esté de acuerdo con ella y que no le apoyo ciertas vagabunderías, porque vuelvo y te reitero, usted podrá hacer lo que sea, pero hay cosas que no estoy de acuerdo y punto. Y más sobre todo con este tipo de promoción tan obvia y forzada, sobre todo. Porque no es porque le sale natural, es porque ella quiere buscar view y comentario a como dé lugar y es capaz de eso. Sobre todo esos comportamientos lésbicos con los que yo no estoy de acuerdo. Ya lo sé. De esa promoción pública. Usted puede hacer con su vida lo que le dé la gana y esos desnudos tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que a los niveles que ella está también ya como que... No, hay que bajarle dos, mamá. Aunque yo te voy a decir algo, cuando Madonna se acercó a ella, ¿por qué fue? Mira ese video que hizo Madonna con ella. Pero ella logró eso. Tiene que le importe. Y ella demostró. Bueno. A partir de ella, ¿es hora de qué? Bueno, lindurita. Mira, y mira, hace mucho que no me llega nada de ella. No, no, y sobre todo... No, ya llegó algo... ¿Cuándo fue que ni el lunes? Sí, la semana pasada. Sí, manito. Pero de verdad, ya lo que sentimos todos es que ya Tokicha tiene que lanzar un tema nuevo, tiene que enfocarse ya como artista. Y creo que grabarlo reciente en Dominicana. Sí. ¿Con quién fue? ¿No te acuerdas que ella hizo un rap como tirándole una mano? Sí, pero después de eso, ella hizo algo, creo que en estos días, que grabó inclusive en un sector popular, porque yo también entiendo una cosa, artistas dominicanos, señores, ya los sectores populares no aguantan un video musical más. No, ya no más. Ya no, y no es que esté en contra ni a favor. Yo ni nada. Pero ya no aguantan un video musical más. Es cierto. Salgan de los barrios, salgan de esos sectores populares, de esos vasofón. Sí. Porque ese concepto, usted le baja el volumen y usted no sabe a qué artista pertenece. Porque es lo mismo todo. Y la 42, la misma vaina. No, ya, sean más creativos. Y el tema también de buscar los mismos influencers, Richard también, el mismo grupito, de verdad que esperemos algo diferente para este 2024, estamos hartos. Y mira, Yari, yo te voy a decir una cosa. Hay muchos artistas y deportistas que me representan como dominicano y me hacen sentir orgulloso de ser dominicano. Pero toquichas, Honguito y Yailin no me representan como dominicano. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, Caquita Tabalna! El show de Luis Incorporán.